El clima Gracias Rosalinda, Gerardo, ¿cómo están? Buenos días, ánimo excelente, inicio de fin de semana La mañana templada aquí en Monterrey, 24 a 25 grados La temperatura del cielo se encuentra parcialmente nublado El sol se hace presente y sí nos va a acompañar en parte de esta jornada Aunque todavía existe el potencial de chubascos y tormentas De forma ocasional, especialmente durante la tarde y parte de la noche Ayer se presentó actividad muy aislada de corta duración en sectores del poniente de la ciudad Básicamente en esta zona, el área de Vistahermosa, Cumbres También en el sur de Monterrey Y la gente de la región citrícola no me va a dejar mentir Monte Morelos, Gualagüises, Linares, General Terán Han registrado muy, muy importante actividad de lluvia Fuertes precipitaciones en todo ese corredor de la carretera nacional En el sureste del estado Durante varias horas se prolongó la precipitación Y bueno, usted se preguntará ¿Qué onda? ¿Por qué no ha llovido lo que estaba originalmente pronosticado? Bueno, ¿por qué esta baja presión que tenemos en el sur de Texas Se ha mantenido al norte y al este de nosotros? Y eso ha dejado la actividad más significativa de lluvias en zonas costeras Y especialmente en el Golfo de México Miren la imagen de radar A esta hora de la mañana podemos mostrarle todo esto Fuertes lluvias en el centro, norte de Tamaulipas El área de Matamoros, Brownsville, Puerto Isabel y la Isla del Padre En este momento buena parte del condado Cameron Está bajo avisos por inundaciones repentinas Y la actividad también se extiende hacia Corpus Christi, Victoria, incluso Houston Y también San Antonio Producto de la circulación de esta baja presión La circulación en contra de las manecillas de reloj El arrastre de humedad del Golfo de México Mientras tanto, del otro lado, condiciones secas Aire seco sobre buena parte del norte y centro de Nuevo León Ni se diga el estado de Coahuila Y aquí en Monterrey, zona metropolitana Y alrededor es la actividad más bien aislada Aunque la tendencia en las próximas horas Es que esta baja se mueva al oeste Y puede favorecer precipitaciones de forma ocasional En horas vespertinas y nocturnas Aquí tenemos la imagen satelital infrarroja La actividad el día de ayer en la región citrícola Tamaulipas y el sur de Texas Ojo, tan cerca pero a la vez tan lejos Aquí en Monterrey, muy poco acumulado En los municipios aledaños Pero hay sectores, por ejemplo, el área de Reynosa También cerca de Matamoros y en el sur de Texas Donde se han presentado acumulados De 200 a 300 milímetros En base a imágenes del radar Estas son las últimas 72 horas Reitero, es por esta baja presión Si estuviera al este en el Golfo de México Tendríamos un ciclón tropical Incluso el Centro Nacional de Huracanes Lo ha puesto bajo sospecha Pero con 0% de potencial desarrollo Porque está en tierra y se va a quedar en tierra Y se va a mover al oeste Así que el día de hoy Hoy el cielo en general Medio nublado a nublado variable Se va a sentir bochornoso el ambiente La ocurrencia de algún chubasco De forma ocasional Conforme esa baja se desplace Desde Texas hacia el norte de Coahuila 50% la probabilidad Y condiciones ya más estables A partir de este fin de semana Mañana sábado El cielo en general Nublado variable a medio nublado Algún chubasco posible especialmente en sierras 30% la probabilidad Y un 20% para el domingo Incluso hablando de un cielo De medio nublado a parcialmente soleado Con temperaturas máximas Que ya estarán arriba de los 30 grados centígrados Las máximas para hoy en la región Monclova 30 grados Reynosa 27 Matamoros 28 Atención con las lluvias que se esperan En el sur de Texas y el norte de Tamaulipas Laredo y Nuevo Laredo con 31 grados Tampico 29 Al igual que Ciudad Victoria Y 32 En la comarca lagunera 23 Ustedes en Saltillo Aquí en Monterrey Cielo en general Medio nublado El sol presente Incluso de forma parcial 27 grados cerca del mediodía 40 a 50% La probabilidad De algún chubasco De forma ocasional Puede ser de corta duración Puede por ahí prolongarse Puede ser ojo Lluvia fuerte Se mantiene ese potencial Por la noche Entre 27 y 25 grados Tras esa máxima de 29 O 30 Que estamos considerando 30 grados La máxima para ustedes En China 30 Quizás 31 En Anáhuac 29 En Sabinas Hidalgo 29 En Cerralbo 30 En Linares Galeana con 20 O 21 Y Doctor Arroyo 22 grados Mañana sábado Mínima de 22 Máxima de 30 Con cielo medio nublado 30% La probabilidad De algún chubasco De forma aislada 20% Para el domingo Con nubosidad parcial Nada mal el domingo Máxima de 31 Tras una mínima de 22 Nada mal el lunes Iniciando la próxima semana 33 por la tarde Parcialmente soleado Martes y miércoles La ocurrencia De algún chubasco Aislado por la tarde Está en vigor Mínimas de 23 Máximas de 32 A 33 Así que ambiente Bochornoso Los próximos días Una tendencia A condiciones ya Más estables Con el gradual dominio De altas presiones En la entidad Sin descartar Reitero la ocurrencia De algún chubasco En alguno de estos Próximos días Sobre todo el día de mañana Y luego ya A mediados de la próxima Mi cuenta de Twitter Es arroba David Faz Le deseo Un estupendo inicio De fin de semana Cuídese Y cuide a los suyos Vamos con Rosalinda Gracias David Por la información Del pronóstico del tiempo Y estaremos también Al pendiente A través de tus redes sociales Y le compartimos Lo siguiente Bajo una Modalidad híbrida Del 16 al 29 de agosto Se va a llevar a cabo La décimo séptima edición Del Festival Internacional De Cine de Monterrey Este año El festival tendrá Como sede Cinépolis Las Américas Cineteca Nuevo León Alejandra Rangel Hinojosa Y las esferas culturales Del Carmen Y García En donde habrá Proyecciones presenciales Cuidando Claro Los protocolos sanitarios Las funciones En las plataformas Digitales Van a ser a través De Cinepolis Click Y también De Filming Latino Y las redes sociales Del festival No se lo puede perder Bien Continuamos Con más Y le compartimos También Lo siguiente Hinojosa